A ver, Arianita, ven acá. ¿Cómo es que invitas a comer? Supuestamente estábamos los dos solos. Y aparece este tipo acá. A ver. ¿Quién eres tú, loco? ¿Ah? ¿Quién eres tú? Yo soy el terapeuta. Mira cómo me tiende la Arianita. ¿Y por qué te tiende así? Oye, Arianna, ¿por qué le tiendes así? Si se puede saber. Oye, bien bonito. Oye, le das bebida, le das cola, arroz con pollo. Bueno, ya hablamos las cosas. Arianita ya me pidió él. Yo creo que era tu ex también. Me pidió disculpas y bueno, ya quedamos en centro. Ya van, ya van dos que voy yo perdonando. Ya vi. A el tú subio. Perdona, Arianita. A él. Ya. Bueno, a la realidad yo no vino a la tóxica. Es que tú, tú eras ex fue de ella, también. A la tóxica de daño. Y tú estabas en la lista. Hermano, yo propio. ¿Está bien? Yo lo que, yo vine a aclararle las cosas a la Arianita porque... Mejor es aclarar las cosas. Pero estaba molesta, no sé, porque le pusiste los cachos y mira cómo te atiende. Ponte pila. Ya, ya. Y vamos a la pereza. Y en mi casa. Y ahí ya reconoció que se metió en mi vida. Me dio la mano y me dio... ¿Te hizo sufrir? ¿Te hizo sufrir? Me dijo que le disculpe y ya le disculpe. De aquí a la gente que nadie te mete en mi vida. Porque quien te mete en mi vida, te mandas espiando y conmigo pierdes amistad y todo. Pero si lo atiendes así, ¿qué te vas a meter en tu vida para que me atiendas así, pues? No ve cómo lo atiendes. Es que Dios toque el corazón de uno. Uno puede tener corazón de piedra. No, pero no, porque ya está pasando la pensión. Ah, ya viste. ¿Cómo, cómo, cómo? Se está pasando la pensión ya, Daniel. ¿Ya viste? Ya está, porque como... Oye, oye, oye. Lo que pasa es que toda esa comida se la está dando Gerardo Morán. Porque casi no sabe también. ¿Quién es Gerardo Morán? Miguel Navio. Ah, ya, ya, sí, sí. Miguel Navio. ¿Ya viste? Ya viste, así que yo me voy a portar mal también para que me atiendas así. Ni a mí me atiendas así, ya viste. Ah, ya. Todos te engañan. Yo te trato bien y mira cómo lo atiendes a él. Pero la tóxica le da otra cosa. Pero la tóxica me tiene sin cuidado. La torta, le da la torta. ¿Y qué le vas a dar hoy día entonces a él por perdonarlo? A ver. Esa es una tortita. A ver, ¿qué le vas a dar? Una torta. Una torta. ¿Tú tienes una tortita o una tortota? Lo que sea. Una hamburguesa. Una hamburguesa. Ya viste, sé que hoy día partes hamburguesas. Mi página es terapeuta. La hamburguesa. Yo quiero eso. Y bueno, la cuestión es que él sea su religión. Y de ahí pedí que su religión fue conmigo ya. Pero yo tengo un video ahí. Antes de esto, señores, pueden visitar la página terapéutica. Mi brother, vayan a la página del man. Y ahí está un video que... Ese video, Ariadna se dio cuenta que yo lo grabé. Así que... Miren, después de la tormenta, miren cómo lo trata. Pero bueno. Yo mejor me despido. Yo la verdad que yo estoy... Yo mejor me voy a Cuenca, la verdad. Yo mejor me voy a Cuenca. Ya, chao, chao. Ya, ya me doy cuenta que tú eres más falsa, Ariadna. Chao, chao, chao. Tamá y va, tamá y va.